para esta receta de toallitas desinfectantes muy fácil y son muy conveniente y económico vamos a necesitar jabón de fregar vinagre alcohol agua un paquete de servilleta un cuchillo un envase con una tapa donde lo vamos a poner y también vamos a necesitar aceites esenciales pero si no lo tienen no es necesario bueno primero vamos a empezar poniendo agua el agua tibia luego vamos a poner el vinagre el alcohol el jabón y lo último van a ser las gotitas yo tengo gotas de aceite una con olor a naranja y la otra que es de aceite de árbol de té tea tree oil esto le vamos a echar 10 gotitas del aceite de árbol de té yo no tenía muchas gotitas sólo le pude echar como tres pero la de naranja le pude echar como unas siete aquí le vamos a echar esa mezcla por encima de la servilleta que está en nuestro envase después de unos segunditos porque no se toma tanto el cartoncito se le puede quitar bien fácil porque como se mojó uno ahí se lo saca rápido y por ese centro es que se van a sacar las servilletas aquí le estoy haciendo un hoyo a la tapa porque por ahí es que vamos a poner las toallitas así cada vez que la quieran sacar no tienen que abrir el envase solamente la van alando estas toallitas la utilizo de la misma manera que lo hago con las que compro en la tienda pero no creo que yo vuelva a comprar porque el otro día fui y estaban casi a 6 dólares por un paquete me haremos un gel desincaptante y antibacterial económico para toda la familia con dos ingredientes los ingredientes que vamos a usar son alcohol de 26 grados gel en aloe vera 500 gramos mediremos medio litro de alcohol en una jarra mediedora también usaremos envases desinfectados limpios y secos colocamos en un bol el gel de aloe vera este gel yo lo encontré en farmacias si no lo encuentran en farmacias también lo pueden hacer con las hojas naturales de aloe vera las hojas se tienen que remojar un día para otro con agua colocamos el alcohol mezclamos y mezclamos como podemos observar se notan los trocitos de la sábila o también conocidos como el aloe vera y seguimos mezclando seguimos mezclando mezclando al mezclarlo bien estos trocitos desaparecerán con la ayuda de un batido de globo mezclamos en la descripción colocaré las cantidades exactas como pueden observar que tengo mi aloe vera espeso yo quiero un poquito más líquido coloco más alcohol si uno quiere más líquido aún puedes colocar más alcohol también puedes colocar alguna esencia esa es opcional así queda la textura para hacer este gel antibacteriano voy a utilizar aloe vera podéis elegirlo de penca natural o bien de los que ya vienen comercializados que son 100% naturales también yo me voy a decantar por este que ya viene al uso porque al estar fuera del refrigerador porque lo voy a usar cuando esté fuera de casa me voy a ver obligada a ponerle algún tipo de conservante para que no se eche a perder entonces por eso opto por este voy a ponerle tres cucharadas bien colmadita le he añadido también doce cucharadas de alcohol de setenta grados pero también os puede servir alcohol de noventa y seis una cucharada de glicerina líquida yo la compro en el bolario y es de muy buena calidad otro de los ingredientes van a ser tres cucharadas de agua de roce en el caso de que no tengáis agua de rosa podéis utilizar agua destilada o algún hidrolato que tengáis hecho por casa muevo bien para integrar todos los ingredientes añado siete gotas de aceite esencial de romero y voy a añadir tres gotas de aceite esencial de lavanda todos estos ingredientes que lleva este gel antibacteriano le otorgan un poder de limpieza y desinfección impresionante ahora muevo bien para que se integre perfectamente la aloe vera y el resto de los ingredientes y ya como para poderlo llevar en el bolso de forma cómoda y poderlo utilizar cada vez que sea necesario una vez que ya lo tengo envasado solo que me falta etiquetar el gel número dos es especial hecho para niños voy a utilizar dos cucharadas de gel de aloe vera del que ya viene también listo para usar este está enriquecido con aceite de argán por lo que además de tener sus propiedades bactericidas tiene también mucha suavidad voy a utilizar una cucharada de aceite de oliva macerado en caléndula tres cucharadas de agua de rosa y dos cucharadas de alcohol de 70 grados voy a utilizar también aceite de árbol del té y aceite esencial de lavanda y una cucharada pequeña de glicerina comienzo añadiendo el aceite de oliva macerado en caléndula a la aloe vera añado ahora el agua de rosa el alcohol la glicerina mezclo todo y ahora le voy a añadir el aceite de árbol del té atención niño de dos a cinco años una gota de cinco años a siete tres gotas y de siete a doce seis gotas tanto de árbol del té como de lavanda y no tengáis miedo porque son dos aceites que se pueden utilizar en ellos perfectamente y ahora ya lo voy a poner en un frasquito con dosificador y estará listo para usar y también nos queda y un aplauso Gracias.